Música Pueblos abandonados de España en busca de habitantes Bolivia vive su peor crisis de escasez de agua en 25 años Cuadro de Frida Kahlo jamás expuesto, niña con collar Fue subastado en casi 2 millones de dólares Ofrece la UNAM plantas en peligro de extinción como el mejor regalo para las fiestas decembrinas Y no se despeguen de su pantalla, porque en el reportaje de esta emisión Les hemos preparado un tema de gran actualidad Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de Horizonte Iberoamericano El Espacio Informativo del ILSE ¡Bienvenidos! Quédense aquí los siguientes 30 minutos Porque les vamos a presentar un panorama muy amplio De lo que pasa en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente ¡Iniciamos! Hacer una lista de los pueblos que están despoblados o en peligro de estarlo es complicado Y en el blog clubrural.com se publicó un listado con algunas de las localidades españolas con estas características La tendencia que marcó la segunda mitad del siglo pasado sobre la emigración masiva a las ciudades Ha dejado en el interior de la península ibérica un gran vacío respecto al medio rural Volver a poner en funcionamiento pueblos con decenas de años sin presencia humana no es fácil Pero con esfuerzo, algunos proyectos están saliendo adelante Valsebre y el plan de rehabilitación En esta pequeña población barcelonesa se ha puesto en marcha un interesante proyecto Por el cual el Consejo Local anima a familias a levantar un negocio en una casa de labor Así, además de invitar al emprendimiento, se fomenta la llegada de habitantes, sobre todo jóvenes Que puedan traer niños al municipio Aunque Valsebre no ha estado abandonado por completo nunca, el ayuntamiento no quiere que esto pueda ocurrir Y por eso pone remedios previos con la cesión de esta casa para nuevos negocios Ashesta Pontavedra y su plan de rehabilitación El plan de esta pequeña asociación de vecinos puso en marcha un proyecto por el cual se alquilaban viviendas sin uso Por tan solo 100 euros al mes El objetivo era frenar la caída acelerada de población que la aldea había experimentado en los últimos tiempos De las 176 casas que hay en el municipio, solo se encuentran habitadas 50 de forma constante Castelnú Teruel y la Caravana de Niños Este ha sido uno de los pueblos que más ha trabajado por volver a encontrar población que lo habite La caravana de niños que el ayuntamiento puso en marcha allá por el 2010 Cuando tan solo vivían 130 habitantes, ha tenido el resultado esperado Desde aquella fecha, 100 nuevas personas han instalado su residencia en el pueblo Rubiá, Orense y la meta de conservar la escuela abierta La reciente llegada de una familia con tres niños hizo posible el objetivo de los pocos habitantes que aún residían allí Que la escuela de primaria siguiera abierta La principal razón de que comenzaran a llegar nuevos ciudadanos Estuvo en el precio del alquiler de la vivienda, bastante económico, entre los 100 y 150 euros mensuales Estas circunstancias permitieron que los niños aumentaran de 14 a 32 Pudiendo mantener así con vida la escuela pública Vilariño de Conso, Oreste y la llegada de habitantes de toda España Este es otro pueblo situado muy cerca de Rubiá Que ha logrado aumentar su población con habitantes llegados de toda España Madrid, Ciudad Real, Valencia, Barcelona A los alquileres baratos se les sumó la amabilidad de los lugareños Que cedían desinteresadamente sus huertas y arboledas de castaños A los recién llegados para que fueran trabajados por ellos Torrecilla del Ducado, Guadalajara Pueblo pequeño del centro peninsular que a mediados del siglo pasado pierde toda su población Es la tónica general de muchos municipios que a pesar de estar bien comunicados y cerca de núcleos habitados Como es este caso, pierden su población en favor de las grandes ciudades Desde 1960 no lo habita nadie Miravete de la Sierra, Teruel, ha sabido recuperarse Con el original eslogan, El Pueblo en el que nunca pasa nada Presentaron en el año 2000 un programa a través del cual se intentaría repoblar el pueblo Ofreciendo a los recién llegados trabajo y viviendas familiares Desde entonces, la población ha aumentado en un 48% Residiendo en la actualidad más de 700 personas Estos son tan solo unos sencillos ejemplos de la situación extrema que llevan viviendo centenares de pueblos Desde hace decenas de años La ilusión y el trabajo de quienes aman el ámbito rural Han sido los responsables de que algunos de ellos Hayan podido salir adelante y devolverles la vida que perdieron en el siglo pasado Bolivia tiene la más baja cobertura de agua y alcantarillado en América Latina Y sumada a factores climáticos ha causado una grave crisis de desabasto Por la que el gobierno sigue trabajando para tratar de mitigar Esta es la información Tras la declaratoria de emergencia nacional hecha por el presidente boliviano Evo Morales Debido a la sequía y el déficit hídrico que provocan los fenómenos climáticos adversos Y afectan a varios departamentos bolivianos El gobierno puso en marcha acciones inmediatas para atender a las regiones más castigadas Medidas que continúan efectuándose a fin de hacer frente a la emergencia Una situación de esta naturaleza no se afronta desde hace 25 años Las alcaldías, gobernaciones y el propio Ejecutivo Tienen la obligación de movilizar recursos económicos para atender un derecho humano Que es el agua La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, EPSAS Ha tomado drásticas medidas de racionamiento en La Paz y El Alto La populosa e influyente ciudadela que rodea desde las alturas a la capital política del país Desde hace algunas semanas, EPSAS entrega agua 3 horas cada 72 horas de corte en 94 barrios Las medidas provocaron malestar y largas filas a la espera de los camiones cisterna En La Paz, no llueve desde hace más de dos meses A excepción de precipitaciones muy breves que solo han provocado falsas expectativas en la población La escasez de agua potable golpea a 5 de los 9 departamentos bolivianos En algunas de las principales represas, la capacidad de almacenamiento oscila entre el 8 y el 1% Morales considera que los trastornos son parte de políticas erráticas A pesar que desde el 2006 se han destinado 1.200 millones de dólares a proyectos de agua, riego y alcantarillado La ineficiencia se hizo visible en medio de los trastornos Entre el 30 y el 45% del agua se perdió por fugas en la envejecida red de tuberías Hay que tener un programa consistente para combatir los efectos de las sequías y las inundaciones Vamos a tener una grave sequía Había advertido Morales el pasado enero En agosto llamó a la calma Estamos preparados, dijo La situación por ahora es diferente Bolivia tiene la más baja cobertura de agua y alcantarillado en América Latina Y fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables A las consecuencias del calentamiento global de la tierra Además del cambio climático y la variabilidad de temperaturas Hay otros factores externos como el fenómeno del niño Aseguró Oscar Campanini Un experto en recursos naturales del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDID Los especialistas detectan a su vez la ausencia de políticas de largo plazo En Ecuador, en las instalaciones de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE Se conformó la Sociedad Científica de Becarios Santa Elena Como un espacio propicio para la discusión y producción de ciencia y tecnología En el que converjan diferentes áreas del conocimiento De esta manera, se busca apuntalar el desarrollo y la transformación científico-tecnológica Uno de los principales puntos de discusión de los becarios docentes de la UPSE Beneficiarios de los programas impulsados por el Gobierno Nacional Es el de discutir y proponer actividades en el marco del desarrollo académico, científico, tecnológico y productivo de la Nación Es por ello que estos entusiastas académicos han decidido trabajar en el impulso de una organización Que permita llevar a cabo proyectos en torno a los temas antes mencionados Enfatizando sus esfuerzos en la región peninsular Esta organización agrupa a beneficiarios de las diversas iniciativas Forjadas por la política pública de fortalecimiento al talento humano y becas Que está en marcha desde 2011 Actualmente cuenta con 16 miembros fundadores Y según su directorio, aspiran a ampliar la cantidad de miembros en un futuro cercano Y cumplir con los objetivos que se han propuesto En Guatemala, familiares del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias Donaron la colección Asturias al Archivo General de Centroamérica del Ministerio de Cultura y Deportes En un acto celebrado el pasado octubre en la sede de esta institución histórica La actividad estuvo presidida por la directora del archivo Ana Carla Eri Castilla Acompañada del hijo del Premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias Amado Y el nieto del escritor Sandino Asturias El contenido de la colección consta de unas 3.200 piezas Entre ellas están obras literarias de distintos autores universales que fueron la inspiración del escritor Cartas diplomáticas y personales firmadas por él Distintos manuscritos y borradores de varias novelas que serían publicadas posteriormente La directora del archivo destacó el proceso realizado para intervenir las piezas de la colección Y evitar el deterioro por el paso del tiempo Según dijo, desde hace un año se ha trabajado para identificar cada pieza Hacer el catálogo general y ubicarlas en un lugar protegido Ya que son parte importante de nuestro patrimonio cultural Uno de los personajes más importantes del arte y la cultura de México Fue el pintor y escritor Gerardo Murillo Quien es mejor recordado como el Dr. Atle Los invito a ver el siguiente perfil que plasma algunos datos importantes sobre su vida y obra Ferviente retratista de volcanes El pintor jalisciense Gerardo Murillo decidió adoptar el seudónimo Atle Que significa agua en náhuatl Y antepuso el título de doctor en filosofía a sugerencia del poeta Leopoldo Lugones Para tener una manera de referirse a él acorde a su personalidad independiente Siendo estudiante de la Academia de San Carlos Obtuvo una beca del gobierno de Porfirio Díaz para irse a Europa Donde además se interesó en la vulcanología y el derecho Al volver a México, era un artista involucrado en la política y las protestas Durante la época de la Revolución, dio clases en la Academia de San Carlos A quienes luego serían reconocidos muralistas a nivel mundial David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera El doctor Atle pasó gran parte de su vida escalando los saltos y viendo nacer volcanes Es así como logró una de sus obras más representativas Erupción Paricutín Con la que creó la técnica Atle La cual consiste en mezclar resinas con petróleo Es justo esa pasión por explorar montañas La que le provocó una lesión en la pierna Que derivaría en la amputación Sin embargo Murillo no se detuvo ante las adversidades Y decidió explorar los paisajes sobrevolando las zonas en aeronaves A esa labor la denominó aeropaisajismo Murillo falleció en la Ciudad de México en 1964 a los 88 años A causa de un paro cardíaco Luego de que su salud mermara por tantos años de inhalar gases Despedidos en la actividad volcánica Las obras de Frida Kahlo siguen siendo muy cotizadas Y prueba de ello es el alto precio alcanzado por un óleo nunca antes expuesto del artista mexicana Estos son los detalles La obra de la conocida pintora mexicana Frida Kahlo Niña con collar Un cuadro que jamás había sido exhibido en público Y cuyo paradero había sido un misterio durante los últimos años Fue vendido por 1.8 millones de dólares Cerca de 1.7 millones de euros Según ha anunciado la propia casa Sotheby's Encargada de la venta del ejemplar en Nueva York Se trata de un óleo de 1929 que ha estado colgado en una vivienda de California durante 60 años La pintura se ve muy fresca Ha estado en una parte oscura de la residencia Por lo que los colores están muy vivos Explicó el presidente de arte latinoamericano de la casa Axel Stein antes de celebrar la subasta Frida Kahlo murió en 1954 a los 47 años Un año después de su muerte Su viudo, el muralista Diego Rivera Le dio la obra a una mujer que había ayudado a la pintora mexicana en su estudio Según Stein Ahora, con unos 90 años Esta mujer ha ofrecido la obra a la casa de subastas Niña con collar Se encuentra entre las primeras 20 pinturas de Kahlo En el cuadro, una niña de 13 o 14 años Mira de frente al espectador Hay una sensación de calidez y cercanía Señaló Stein Según dicen los expertos Niña con collar Es la semilla estilística de muchas de las obras posteriores de Kahlo Al igual que en algunos de sus autorretratos Hay poca profundidad Y en el lienzo se prefiguran varias características distintivas Incluyendo las cejas aladas Y la mirada frontal completa El fondo es una mezcla de índigo y azul celeste La cara de la chica es de cobre y marrón Ella lleva un collar de jade que aparece en otras pinturas de la artista Las pinturas de Kahlo en los mercados internacionales Han obtenido más que las obras de cualquier otro artista latinoamericano El pasado mes de mayo La casa de subastas Christie's Vendió una pintura de Kahlo de 1939 Por 8 millones de dólares Algo menos de 7.5 millones de euros Tal y como lo ha explicado el propio Stein La razón de que se valoren tanto las obras de Frida Kahlo En los mercados internacionales Es que México prohibió las exportaciones durante varias décadas Para conservar su patrimonio cultural En virtud de varias leyes nacionales sobre patrimonio Desde la época prehispánica y hasta nuestros días La semilla del amaranto Ha sido uno de los alimentos que ha dado identidad a México En particular al pueblo de Santiago Tullegualco Como reconocimiento a dicho cultivo y tradición Durante la clausura de la más reciente Fiesta de las Culturas Indígenas Pueblos y Barrios Originarios Realizada en el Zócalo Capitalino Se hizo la formal declaratoria Como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México A la Alegría de Tullegualco Huahuitli es el término náhuatl Con el que se conocía a la plata y semilla del amaranto Hoy también conocida como alegría En el pasado fue una semilla perseguida por los españoles Ya que era usada en las ceremonias religiosas Y debido al proceso de evangelización Casi se erradicó su cultivo y consumo durante el virreinato Hoy día se puede encontrar en dulces, palanquetas, pepitorias, bombones, pan, tamales Y atole de amaranto, entre muchas otras formas de consumirlo Entre sus propiedades nutritivas Es fuente rica en proteínas Contiene aminoácidos esenciales Omega, ácido ascórbico, calcio y magnesio El titular de la Secretaría de Cultura Capitalina Eduardo Vázquez Martín Durante la declaratoria Destacó que al reconocer al amaranto Como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México Lo que se declara no solo es la semilla Sino que se declara toda la cultura y la memoria histórica Que está detrás de su cultivo Todos los saberes que se conservan Para haber transformado el amaranto En un dulce exquisito Ante el hecho de que la capacidad de la Biblioteca Nacional Se está viendo rebasada Recientemente, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Enrique Graue Viechers Anunció que se hará una extensión de dicha biblioteca La cual será ubicada en el Campus Juriquilla En el estado de Querétaro El motivo de esta redistribución Se debe a que en la biblioteca ubicada en el Campus Central de la UNAM Ya no se tiene espacio para ampliar las distintas secciones de libros Y explicó que otra medida para evitar la saturación de los medios informativos físicos Sería con la ayuda de la digitalización de algunos libros Graue señaló que este edificio iniciará su construcción en Querétaro el siguiente año Donde además se instalará una parte de la Hemeroteca Nacional Además, comentó que también para el próximo año Se prevé un proyecto en esta entidad Para preservar los más de 2 millones de libros que hay en la UNAM Aparte de que también se analiza la posibilidad de impartir más carreras en Juriquilla Asimismo, dentro de los beneficios que esperan para el estado El rector refirió que se busca hacer una Escuela Nacional de Estudios Superiores En el Campus Juriquilla Donde se resalta la carrera de Neurociencias La cual está por aprobarse en el próximo Consejo Universitario Así como otras 2 carreras más Existe un nuevo tipo de sanitario que todavía no es muy conocido en las zonas urbanas Se llama baño seco Se trata de un sistema que no se conecta a la red de aguas residuales Y que no necesita de agua para su funcionamiento Además, permite recuperar los nutrientes contenidos en la orina y las heces Evitando así la contaminación del agua y los problemas de salud Grupo Zarar, ubicado en Tepoztelán, Morelos Está enfocado en promover sistemas sostenibles de agua y saneamiento Hola, mi nombre es Miriam Quirós Estamos en el Centro Demostrativo de Zarar Transformación Aquí tenemos varias tecnologías funcionando La idea de este lugar es que la gente venga Conozca la tecnología funcionando Y de esta manera pueda apropiarse mejor En este momento vamos a conocer el baño seco El baño seco lo que hace es Generalmente hacer lo mismo que hace el cuerpo Todos orinamos y defecamos por diferentes lugares Entonces, el baño lo que hace a través de una taza Con un diseño especial es justo eso Por este lado la orina se va y se almacena en unos contenedores Y en la parte de atrás las heces se almacenan Cuando ocupamos el baño Lo que vamos a poner es esta mezcla Es una mezcla deshidratante Es tierra con ceniza o cal Un baño seco nos da la oportunidad de cambiar la contaminación del suelo Por un enriquecimiento del mismo Es un sistema limpio y efectivo Lo que ven detrás de mí Lo llamamos un sanitario ecológico Con desviación de orina Y realmente es un sistema Dentro de un enfoque general De poder de saneamiento sustentable Y esta tecnología en especial Como su evolución que viene originalmente de Vietnam En los años 50 La orina tiene un alto grado de nutrientes Urea realmente Porque tiene nitrógeno Fósforo Y potasio En altas cantidades Y otros micronutrientes Que son muy buenos para la agricultura Y casi no hay que tratarla Solo reposar La orina es un excelente fertilizante Por sus altos contenidos de nitrógeno Fósforo y potasio Los cuales son los principales macronutrientes Estos elementos se encuentran en la orina En formas químicas Asimilables por las plantas El acopio de orina De las tazas desviadoras Y de los migitorios secos Se hace por medio de productos de material rígido Como el PVC La orina se canaliza Hacia contenedores plásticos De capacidad variable Siendo una garrafa transparente De 20 litros la más común Hasta tinacos interconectados por tubería Y regulados por medio de válvulas de esfera Una vez cumplido su tratamiento por medio de reposo Se puede llevar al campo como fertilizante líquido Hay una pregunta que siempre nos hacen Si la orina no quema las plantas La orina cuando sale del cuerpo es muy ácida Y podría quemar las plantas Pero con el tiempo de reposo Pierde la acidez Se vuelve básica totalmente O alcalina Y entonces se puede usar sin problema Se aplica, se afloja el terreno Se aplica la orina Se tapa y luego se echa agua Y eso sería todo El cierre del ciclo de nutrientes Se refiere a reincorporar al suelo Todo lo que sale de materia orgánica Y elementos químicos que salen del sistema Los animales se alimentan de los frutos Se alimentan de las hojas Se mueren, caen al suelo Se reincorporan También los animales orinan en el ecosistema Defecan en el ecosistema Y todo esto se reintegra A través de los microorganismos del suelo Entonces en un ecosistema No hay desperdicios Esto de los desperdicios no existe Todo es un recurso Que está continuamente Saliendo a la superficie Dando alimento a otros organismos Con esto se hacen las cadenas alimenticias En saneamiento sostenible Uno de los elementos más importantes Es el cierre del ciclo de nutrientes Podríamos estar hablando de tres cosas Cuidado a la salud Cuidado del agua Y cuidado del medio ambiente Siempre que existe un baño seco Es muy importante considerar la parte de higiene Entonces en este caso Nosotros tenemos un bote reciclado Con la mayor Esto que también es de metal Y reciclado Se hace una instalación muy sencilla Para canalizar el agua Se distribuye por todos esos agujeritos Y abastece de agua Todas estas plantas Nosotros casi no utilizamos agua limpia Para regarlas Estas se mantienen verdes Durante todo el año Y no le invertimos a agua limpia Aquí el jabón De preferencia Es un jabón Un poco más biodegradable O bien diluido La idea es que toda esta agua Como está siendo utilizada por las plantas Vamos a tener un problema De que si es muy fuerte Las vamos a secar El saneamiento no es simplemente Una colección de tecnologías Es una función muy importante Para ayudar a conservar Restaurar Y contribuir a una comunidad productiva Y sustentable Nosotros somos parte del problema Pero también Somos parte importante de la solución Buscando regalos Para las fiestas decembrinas Una excelente opción Para el bolsillo Y el medio ambiente Es la que ofrece En la Ciudad de México El Jardín Botánico de la UNAM Veamos por qué En estas fechas Obsequiar algo diferente Como una planta natural Y en particular Alguna especie En peligro de extinción Podría convertirse En el mejor regalo Con ese objetivo El Centro de Adopción De Plantas Mexicanas En Peligro de Extinción Ubicado en el Jardín Botánico Del Instituto de Biología IB De la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM Pone a disposición Un número importante De especímenes Que se encuentran En alguna categoría de riesgo Amenazadas En peligro de extinción O bajo protección especial Se trata de más de 60 cactáceas Y crasuláceas Propagadas en el Jardín Botánico Por métodos convencionales Semillas o hijuelos Con cuotas de recuperación accesibles Quienes las reciban Serán padres o madres adoptivos Y se convertirán en actores De la conservación Apuntó Linda Balcázar Sol Coordinadora de dicho centro La bióloga consideró Que obsequiar un motivo ornamental Vivo y cambiante Como una planta natural Significa dar alegría Belleza y eternidad Algo que con dificultad Podría experimentarse Con otros regalos Se trata de especies notables Y fáciles de mantener Con capacidad de adaptación Y resistencia Al clima de la Ciudad de México No requieren Grandes cantidades de agua Para sobrevivir Lo que las hace idóneas Para esta metrópoli Las plantas propagadas En el Jardín Botánico Son pequeñas Y pueden vivir En cualquier espacio soleado Dentro o fuera De las habitaciones De una casa Además Requieren de pocos cuidados En época de humedad Casi no se riegan Y en primavera Cuando florecen Sus colores son llamativos Características Que las hacen Un presente especial Reiteró Conchitas Echeverias Viejitos Mamilarias Y Tuvirnicarpus Entre otras Podrán ser adquiridas Se entrega un certificado Que acredita a las personas Que las adquieren Como padres adoptivos Y les da la certeza De haberlas comprado De manera legal Con los datos de registro Se conforma una base Para dar seguimiento De las variedades Que se tienen en resguardo Con ellos Estará en la posibilidad De resolver dudas Sobre el mantenimiento De estos especímenes Además Las que están En alguna categoría De riesgo Podrían dejar de estarlo Si son cuidadas Y en algún momento Reintroducidas A su hábitat natural Linda Balcázar Indicó Que el Jardín Botánico Cuenta con una especie De clínica Para plantas En caso de que Presenten algún deterioro Ahí les cambiamos Sus trato Y brindamos mantenimiento Hasta que mejoran También Si los padres adoptivos Deben ausentarse Y no pueden cuidarlas Nosotros lo hacemos Y resolvemos dudas Por correo electrónico O vía telefónica Además Cada mes Se ofrece Un taller de acompañamiento Para que se sientan Convencidos De este compromiso Hasta el 16 de diciembre El Centro de Adopción De Plantas Mexicanas En Peligro de Extinción Ubicado en la tienda Trigridia Del Jardín Botánico Ofrecerá sus servicios Para que los interesados Elijan sus regalos Que no solo significarán Una muestra de afecto Y amor a la vida Sino un trozo de esperanza Para contribuir A la tarea de conservación Concluyó La güira Es un instrumento Muy popular En República Dominicana Ocupando un sitio Muy importante Dentro de su patrimonio cultural Conozcamos más a detalle En el siguiente collage ¡Suscríbete! 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 Por ahora el tiempo se nos ha terminado Les agradecemos mucho Que hayan estado con nosotros En Horizonte Iberoamericano Los invitamos a que nos visiten En las redes sociales Que aparecen en su pantalla O bien que nos envíen Un correo electrónico A horizonteiberoamericano Arroba ilse.edu.mx Sus opiniones, comentarios Y sugerencias Son muy importantes para nosotros Y los esperamos en la próxima emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces!